Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fakubot y les doy la bienvenida al episodio número 167 de la serie de Flash Mania, un juego Flash cada día. Hoy estamos en Fishy Waters y no tengo mucho más que decir, vamos a empezar. Hoy me toca un juego chill porque estoy medio, medio mal con la voz. Tengo acá mi agüita. No sé de qué trata este juego. Ah, está pescando en familia. Se lo llevó un monstruo de la nada. ¿Por qué el cambio tan radical? ¿Qué pasa? Entonces, obviamente va a ir a recuperar al padre. Ese comienzo fue brutal. Fue como de la nada. Bueno, si escucha mi voz rara es porque soy Batman. Perdón, es porque, nada, estoy... estoy resfriado. Con las flechas nos movemos. Barra espaciadora. Ah, con la barra espaciadora perdamos de pescar, ¿no? Pero pesqué o no pesqué. ¿Qué es esto? Parece que no pesqué nada. Oh, he aparecido nuevo. Tengo la sensación de que estoy haciendo esto mal. Parece que estoy teniendo muy mal timing, ¿no? Porque no me está saliendo absolutamente nada. Necesitas 60 acá. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, soy tonto. Tengo que esperar. No tengo que apretar barra espaciadora repetidamente, claro. Era eso lo que me estaba diciendo el juego. Yo pensaba que como justo en la animación aparece la barra espaciadora así... Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí tratamos de tirar el pez hacia el barco, obviamente. Hacemos sí. Bien. Bien. Let's go. Tenemos un pez. Nunca vi de estos. Y acá tenemos que apretar la tecla correcta para tirar del pez. Perfecto. Ok. Arriba. Arriba. Bien. Otro pez de esos. 2 de 4. Acá tenemos el camarón. Perfecto. Va. 4 de 4. ¿Y ahora? ¿Me voy a casa? ¿Puede ser? ¿O a dónde? Necesito 60 de oro. ¿Cómo consigo oro? ¿Hay algún lugar donde pueda vender mi pescado? Esto vale 10. Tengo 40 de oro, supuestamente. Supongo que acá. Vamos a ver. Eh, nice. Vendemos esto por 40. Tenemos que pescar 2 pescados más. Este pez lo quiero pescar. Es una cosa más difícil. Arriba. 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 Izquierda. Arriba. Oh, vale. 30. Lo tengo. GG. No quiero pescar más nada. Ahí está. Vendemos eso por 30. Ese estaba más difícil que el resto, obviamente. Y ahora, como tengo 70 de oro, puedo pasar acá. Nice. Entonces el juego parece recontra el shield. La bahía del arcoiris. Re lindo. Bien. Con esto puedo ir a las afueras, digamos. Voy a ir más rápido. Garantía de 2 años. Con esta caña lo que puedo hacer es hacer que pescar sea más fácil. No tengo dinero para nada de eso. Vamos a tratar de pescar estas cosas. Izquierda. Izquierda. Bien. Tenemos un nuevo pescito. Bien. A este ritmo nos vamos a llevar la caña. Este lugar es más extenso, obviamente. Mirá que tenemos una banda. Una banda, una banda. Así. 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 Ahí va. Bien. Uno fuera. Mira. Ya tenemos espacio lleno ahí en nuestro bote. Nice. 100. Excelente. Entonces, tenemos 100 de oro. Vamos a comprar la caña. Que supuestamente hace que pescar sea más fácil. Muy bien. El juego me encanta, honestamente. Nunca vi un juego de pesca. Un juego flash de pesca, así. Si este juego hubiese quedado en mis manos, lo hubiese jugado una banda. Tipo, es la clase de juego que yo jugaría. Pero la clase de juego perfecta. Así que voy a formar un poco más y voy a ir a comprar la otra cosa. Cuarta mantarraya. Nice. Tengo cuatro mantarrayas. O sea, si no me quedo con un total de 120. Miren esto. 120. Let's go. Vamos a comprar esto. ¿Cuánto necesito para pasar? 80. Pasamos. Esta es la ruta corta, me dijeron, ¿no? Mira eso. Voy bastante rápido, eh. Si se nota. Muy bien. Tengo una duda. Avancé mucho a la derecha. Pero me acabo de dar cuenta que esto es un ciclo infinito. Miren esto. Yo vengo por acá. No, vengo por acá. Mira esto. Y aparezco de nuevo a la izquierda. ¿Hay algo de abajo acá? No, es literalmente el mismo lugar. Quizás el lugar está acá abajo. Oh, oh. Acá puedo adentrarme más en el agua. Ok. ¿Cuánto necesito para pasar? Cierto. Interesante. Eso es un poco infinito. No sé cuál es el propósito de eso todavía. Ok. ¿Una anguila, creo? Esto ya se complica. Quiero este. A ver. Dios santo. No me dio tiempo ni reaccionar casi. Vení. Vení, bebé. ¿Cuánto vale? ¿50? ¿100? Dios. Por hacer unos taps bien. Está peor que esté balanceado. Está peor que sea llevadero más bien. Eso quise decir. Ah, no tengo más. No tengo más espacio. Vamos a vender esto por 270. Escuchen, escuchen esto. La música cambia. Está muy linda. Vamos a venir acá. Y a deslocar esta zona. Tiendas. Un bocte de pesca. 500. Una caña mucho mejor. Vamos a farmear un poco. Consigui algunos pececitos. 270. 220. ¿Y qué compro? ¿Compro el bote? Voy a comprar el bote. Voy a comprar las dos en realidad. Entonces ahora puedo llevarme 6 pescados por ronda. Eficiencia. Les quiero decir que voy a estar cuidando mi boso un poco. Y cuando me sienta bien voy a volver a hacer directos. Entre otras noticias. XQC. Uno de los streamers más grandes del mundo. Pichó por kick. 100 millones el contrato. Y es un contrato no exclusivo. Es decir que puedes seguir haciendo streaming donde quiera. No tiene ningún tipo de sentido la locura que es eso. Y lo que significa para los streamers de aquí también. Es una locura. La gente se está moviendo de a poco. Twitch está tratando de revertir la situación un poco. Pero le está saliendo muy mal. Lo que está ofreciendo Twitch son contratos de 70 a 30. Pero este es el truco. Necesitas tener 250 suscripciones activas. Los primes no cuentan. Las suscripciones regalos creo que tampoco. Así que ¿Cuántas personas pueden tener eso? Muy pocas. No solo eso. No solo eso sino que había otro requisito más. Del que no voy a hablar porque no estoy seguro honestamente. ¿Para qué voy a desinformar? Vamos a pasar por acá. Justamente por eso Twitch recibió mucho hate. Y es decir ese cambio no fue positivo para nada. Porque es como que de cierta forma están diciendo. Che vamos a ofrecer algo piola pero con una trampita. Y la gente ya está cansada de eso. Insisto. Mi cabeza no está funcionando del todo. Pero esa información es cierta. Twitch está ofreciendo 70 a 30. Pero con algunas condiciones extras. Pero no me acuerdo cuáles eran. Lo que sí sé era que 250 subvisuales es mínimo. Y me cuesta ya pensar. Vamos a seguir farmando un poco. Estoy con ganas de ver qué pasa con la historia. Y acá como ven no me permiten pasar para abajo. Porque el bote no puede ir hacia allá. Estoy obligado a mejorar todo. Vamos a comprar esto. Y la caña obviamente. Ya estamos teniendo un tremendo barco. Alto negocio no lo estamos haciendo. Por cierto. ¿Por qué les cuento las noticias de Kik? Porque tienen que estar informados. Me voy a abrir una sección. Que se llame noticias de streamer. No sé. Algo así. ¿Cómo puedo decirlo? Me río. Río. Me río de Twitch noticias. Porque stream es río. ¿Entienden? Me río de Twitch noticias. O algo así. Creo que se va a llamar así. Me río de Twitch noticias. La sección me río de Twitch. Porque es que Twitch está siendo el mejor empleado de Kik. Kik subió una foto incluso con eso. Es impresionante. Cómo se están vendiendo chabón. No tiene ningún tipo de sentido. Lo mal que le está saliendo todo a Twitch. Consecutivamente. Esta semana. Brutal. Las decisiones que tomaron con el tema de los anuncios. Brutal. Si están al tanto. Perfecto. Si no saben de qué estoy hablando. Básicamente Twitch mandó unas. Actualizó sus políticas. Prohibiendo que los streamers pasasen anuncios dentro del directo. Es decir. No publicidad de Twitch. Sino por ejemplo. Sponsors. Anuncios de sponsors. Por él. Este stream está patrocinado por Rage of Legends. El streamer que está jugando Rage of Legends. Juega y hace eso. Y habla del juego cada tanto. No puede pasar esos anuncios. No puede pasar anuncios de ese juego. Durante el streaming. No solo eso. Sino que también había limitado un poco los anuncios visuales. Esos iconos que aparecen por ahí en algún que otro directo. De alguna otra compañía. Los limitó a un 3% del total del tamaño del streaming. O sea. Muy chiquitos. Eran tan bestias las restricciones. Que incluso Twitch en algunos eventos. Que Twitch hacía. No cumplía con las condiciones. Y eso recibió mucho hate. Recibió tanto hate. Que Twitch terminó diciendo. Bueno no. No vamos a hacer estos cambios al final. Y ahora pasa esto de XQC. Que ficha con Key. Un contrato millonario. Multimillonario. Perdón. Vickle tiene un contrato mejor que Michael Jordan. Creo. No. Michael Jordan o un basquetbolista famoso. Mi mente no funciona. Tenemos la caña de pescar chicos. Impresionante. El cambio. El cambio está pasando. No lo puedo creer. Ay Dios mío. Bueno insisto. Key. Fakubot. Me buscan. En Key como Fakubot. Soy el único Fakubot que existe ahí. Así que. Ya saben dónde encontrarme. Y van a dejar un follow. Que mañana por ahí hago directo. O por ahí otro día. Cuando esté mejor. Qué lástima que me toca justo. De viaje. Estoy de viaje. Me refrio después. Mil. Ay Dios mío. Careros. Tipo. Estoy de viaje justo cuando pasa todo el boom de Key. Yo podría estar haciendo directo ahora. Y estoy seguro que con el hype alguna persona más podría haber tenido. ¿Viste? Mentalidad de tiburón. ¿Entienden? Mentalidad de tiburón. Perdón. Como decía. Estaría bien. Quiero saber qué pasa con la historia chabón. Voy a actualizarlos cuando la historia avance. Por ahora esto es grandeo puro. No hay mucho que hacer. El juego es recontra relax. Estaría disfrutándolo si no estuviera tosiendo. Bien. Tenemos lo justo para pasar. Vamos. Vamos allá. Mil. Hola. ¿Eso es un pez globo? Oh. No sé si es un pez globo. Mi padre estaría orgulloso. Claro que sí. Bien. Vamos a empezar a pescar esto. Quiero ver cuánto vale. Estamos pescando ya a bestia. Tenemos uno de mis peces favoritos. El pez espada. Está peor que sea más difícil pescar. Nice. 150. 110. Nos faltan dos peces. Ok. Necesitamos 5.000 de dinero en total. Y para eso 2.000. Ok. ¿Dónde está la tienda? ¿No hay lugar para vender? Parece que tengo que ir atrás para vender. Lo cual es bastante más tedioso. Oh. Mirá una ballena tremenda. Hay un pez enorme ahí. Ahí lo voy a pescar. Vamos a ver. Quiero el pez grande. No puede ser. Había un pez enorme acá. No lo quería. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. No lo pude pescar. Se me fue. Quiero la ballena. Por favor. Lo único que pido. Spawneate. No se spawnea. ¿Tan raro es ese pez? Repiola. Está repiola que haya un pez raro. Porque todos los peces abundan. Todos los peces que me he encontrado abundan. Salvo ese. Ballenita, ballenita. Acá está. Sí. Let's go. Ok. ¿Cuánto vale? 300. Está bien. Son dos peces de estos. ¿No? Está peor. Ah, yo lo hubiese puesto un poquito más caro, ¿eh? Yo lo hubiese puesto un poquito más caro. Está bien. Bien, chicos. Tenemos 5.860. Vamos a comprar las cosas. Y supuestamente tengo ya todos los peces que existen en el calendario. Así que debería poder ir a donde tengo que ir, ¿no? Y rescatar a mi padre. ¿Cuánto vale esto? 2.000. Ok, necesito algo más de dinero. Ok, ahora sí. Dios, el barco. 15 peces ahí. Me llevé. Está muy bueno. El juego me atrae. La música me gusta. Me lleva... Me lleva el juego. Lo siento mucho, pero... No, quería pescar tranquilo. Encima no estoy para comentar ni nada. No debería estar haciendo esto. Vamos acá. A ver si hay algo que podemos hacer. Ok, estamos siguiendo un camino de... Hielo. Y tenemos... Y tenemos... Ok. El monstruo. Yo apreté la tecla correcta. Ok. Ahí está. ¿Lo rescaté? ¿Puede ser? Qué lindo juego. ¿Puedo vender el pescado este? A mí me hubiese gustado algo mucho más bestia para el juego final. Pero no pasa nada. El juego está bien cumple. Voy a vender esto. Vamos a vender el crack en este tonto. Ahora sí. Finalmente rescaté a mi papá. Y no sé si me prestan atención, pero creo que el padre apareció en el barco. Antes no estaba. Así que nada. Este es el juego de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!